¿Está listo este equipo para platicar con usted? Saludo con muchísimo gusto a mis compañeras. En primer lugar, Deyanira Alvarado, ¿cómo estás, Deya? Buen inicio de semana. Emma Torres, Jade Yáñez y toda la audiencia de N, más que gusto saludarles. Pues bien, ¿qué es lo que vemos? El avance del frente frío número 13, que bueno, aquí en la zona sur de Tamaulipas, ustedes no me dejarán mentir, esperábamos condiciones más marcadas, tanto de descenso en la temperatura que se percibía el ambiente mucho más frío, y ni se digan esas rechas de viento que también esperábamos que fueran desde las cero horas del día sábado, y no, no tuvieron la intensidad que se esperaba, que bueno, recordando lo que en otras ocasiones hablamos, pues bueno, no son las mismas condiciones en mar a las condiciones en ciudad, pero definitivamente esperábamos un poco más de intensidad, y como que el frente 13 pasó sin pena ni gloria, pero todavía genera algunos efectos para el sureste mexicano. Toda la información lista, ya se lo platico. Muchas gracias, Deyanira, en unos instantes todos los detalles, también puntualmente lista para platicarle las novedades deportivas, y vaya que hay mucho que contarle, Jade Yáñez Jade, ¿cómo estás? Muy buena noche. ¿Cómo están amigos de N? Más que placer saludarle. Noche de lunes, lista la información que hay en nuestro país, mire, empezamos con la imagen del satélite, ¿ve esto? Si nos hemos salvado de lluvias, ¿cómo podrían presentarse? O en la intensidad que podrían surgir, de verdad que nos hemos ido de gane, y esa es la palabra, porque precisamente todo este flujo que proviene de las aguas del Pacífico, que cruza occidente, centro, norte, noreste del país, que se viene de hecho hasta el norte del Golfo de México, hasta el sur de los Estados Unidos, ¿lo ve? Es bastante denso este flujo. Entonces, claro que puede proporcionar en estos sectores, que ya le acabo de detallar, condiciones de nublados, precipitaciones, lluvias que pueden presentarse en diversas intensidades, es decir, chubascos, lluvias intensas de corta duración, lluvia ligera, moderada, incluso donde hay interacción con otros factores de inestabilidad, como ejemplo aquí, el canal de bajas presiones, puede dar paso a desarrollo de tormentas, entonces hay que estar al pendiente de cualquier cambio que pueda surgir, aunque también no contaban con la astucia del sistema de alta presión que está dominando en el noreste mexicano, puede contrarrestar los efectos de inestabilidad, sí también, ya lo sabe que las circulaciones anticiclónicas, esa es su chamba, vienen a hacer eso, y sí, vaya que sí, porque ejemplo, aquí en el sur de Tamaulipas, hemos tenido, sí, alguna lluvia ligera y ocasional muy aislada, y precisamente se lo debemos a que ha contrarrestado este sistema de alta presión, usted ve en la imagen el canal de bajas presiones en noroeste y en occidente, favoreciendo estos efectos de inestabilidad, como se los platico, hay todavía una vaguada polar, una línea de vaguada, bueno, estas son condiciones o columnas que se presentan generando vientos de componente, o bueno, que se mueven de oeste a este, que siempre presentan esta dirección, y que ahorita, pues bueno, está afectando mucho más hacia el noroeste del país, ¿tiene interacción o tiene juego con el canal de bajas presiones? Por supuesto que sí, es ahí donde podrían concentrarse estos efectos de inestabilidad, ahorita que desglosemos por zona se dará cuenta que los efectos son bastante, bastante variados, y acá por otra parte el frente 13 se espera que para el día de mañana adquiera características de un frente estacionario, encuentra más aire cálido y se debilita aún más, lo que sí es que en el sur del Golfo de México, Sonda de Campeche, Isma y Golfo de Tehuantepec, alcanzan los vientos, las velocidades de 50, 70 kilómetros por hora, incluso hasta los 80 pueden ser, con condiciones de oleaje que alcanzan los dos a los cuatro metros de altura, sobre todo en la sonda de Campeche, Isma y Golfo de Tehuantepec, el canal de bajas presiones en el sureste mexicano genera también condiciones de nubosidad y algunas lluvias ligeras y dispersas. Vamos a ver, termómetros para el norte del país, si hay ambiente frío, por supuesto que lo hay, y eso es debido a la masa de aire frío que acompañó al frente 13, vamos a ver, Tijuana desde los 9 grados centígrados, Rosarito 9, Ensenada 9, habíamos estado platicando la semana pasada valores de 11, 12 y ahorita son 9, esa variación es precisamente por efectos del frente 13, en La Paz desde los 20 la mínima, Juárez amanecen con 2, Hermosillo con 9, Durango desde los 0 grados centígrados, una máxima de 20, levanta la temperatura en la tarde, pero general en todo el norte del país, norte, centro, oriente, las temperaturas son frías y en algunas zonas heladas, en las mañanas y en las noches, en las tardes un ascenso en la temperatura y otra vez en la noche va para abajo el termómetro, con condiciones de bancos de niebla, así que si usted toma tramos carreteros maneje con mucha precaución, San Luis Potosí me regreso, nubosidad y presencia de lluvias de 11 a 15 grados, Monterrey de 15 a 24, soleado, centro del país vamos a ver nubosidad variable, de hecho es lo que predomina en este sector, usted ya vio en la imagen de satélite, claro que tienen garantía de esto, más desarrollo de nubosidad, mínimas desde los 8, 12 grados centígrados, 11 en Puebla, la mínima máximas, ejemplo en Zacatecas, desde los 13, la máxima más baja que vemos en esta parte y en el resto 17, 20, 21 para darnos una idea, Puebla marca con menos nubosidad, no estaría tan confiada, de hecho pueden tener hasta desarrollo de algunas lluvias, sobre todo hacia esta noche y amanecer de martes, en el sureste mexicano, península de Yucatán, Jalapa de 15 a 20 grados, nubosidad variable, Morelia amanecen con 12, Oaxaca con 11 a la mínima, Villa hermosa, pronóstico de tormentas de 24, 28 grados centígrados, Tuxtla de 20 a 29, Mérida de 23 a 29, también esperando algunas lluvias, Cancún, un cielo con menos nubosidad, algunos periodos de sol y una máxima de 30 grados centígrados, hasta aquí la primera parte de la información, yo los espero más adelante con todos los detalles para el sur de Tamaulipas. Segunda parte del pronóstico y vamos ahora con condiciones actuales del sur de Tamaulipas, mire, se ha recuperado la temperatura al paso del día, pero pues bueno, ahorita el ambiente es confortable, diciéndolo de tal manera, 21 grados, sensación térmica de 23, eso sí, la sensación térmica ya va por arriba de la temperatura real y desarrollo de nubosidad, no vemos probabilidad de lluvias, sin embargo, ahorita se estaban registrando, pues bueno, algunas lluvias ligeras y dispersas, una pasadita o como le decimos en el norte del país, un chipichipi nada más, y eso precisamente es porque observamos en la imagen estelite, algo bastante denso, que claro que iba a favorecer con estas lluvias, entonces bueno, ahí están, humedad es muy alta, es del 87%, al menos ya no estamos en los valores que yo le mostraba la semana pasada, que eran de 92, 93, 94%, si usted lo recuerda, y la nubosidad pues ahí sí para que vea, tenemos un cielo prácticamente cerrado al 95%, en cuanto a las condiciones de viento, en este momento registran velocidad de 6 kilómetros por hora, presión atmosférica en 1021 milibares, eso es precisamente por la inestabilidad que dejó el frente frío número 13 de la temporada, ya sabemos que una vez que un frente nos alcanza, la presión se va hasta las nubes. En las localidades del norte del estado, Nuevo Laredo, desde los 9, máxima de 25, Reynos amanecen con 13, máxima de 24, Matamoros de 15 a 24 grados, temperaturas máximas que andan prácticamente por los mismos valores, las mínimas son las que varían, y mostrando ya que se disipa poco más la nubosidad, no podríamos decir que soleado menos despejado, no, pero sí ya con más presencia de periodos de solas el día de mañana en las localidades del norte, al menos ahí, porque de hecho si vamos para abajo hay más desarrollo de nubosidad, Ciudad Victoria de 15 a 22 grados centígrados, de hecho esperando lluvias, y si usted me pregunta, bueno, en qué momento de Yanira, se ven entre mediodía, 2, 3, 4 de la tarde, alguna lluvia ligera y ocasional, no nos sorprendería que a lo largo del amanecer también podría presentarse algo muy aislado y débil, puede surgir, tómalo en cuenta, 15 a 22 grados, repito. Acá en el sur de Tamaulipas, de 17 a 24 grados, en el Mante de 16 a 25, con nubosidad, y de hecho sí, también un pronóstico de lluvia ligera y dispersa aquí en la zona sur de Tamaulipas. Vamos a profundizar, zona metropolitana, Tampico, Madero, Altamira, mañana martes, 19 a 24 grados, no, es curioso, mire, no vemos un porcentaje de lluvia, de hecho están en un 0%, pero vemos el ícono que sí lo marca, y es que definitivamente, como le decía, ahorita teníamos también un 0, y está esa lluvia ligera, tómenlo en cuenta, maneje con mucha precaución, hay mucho tráfico, por favor, extremé precauciones, así el día de mañana por la mañana, no estaría de más decir que puede surgir alguna lluvia con nosotros, dispersa y débil, pero ahí va a estar, cuídese, tómenlo en cuenta, mitad de semana, 20 a 23 grados, probabilidad de lluvia que de hecho incrementa el 91% y nubosidad variable, jueves de 20 a 24 grados, 65% es el porcentaje de lluvia, y de la misma manera alternando nubes con periodos de sol, periodos de sol como filtraciones, hasta ahorita no se ve que ya tengamos un sol esplendoroso para que lo tenga en cuenta, así que con esto, humedad alta, por si usted lo resiente o los pequeños en casa, cuídese mucho, eso ha sido tan el pronóstico del tiempo, mi nombre es Yanira Alvarado, para mí fue un placer haberle informado, no me voy sin antes agradecer a las novedades, porque las novedades sabe lo que quiero. Mañana en el sur de Tamaulipas, temperaturas de 19 a 24 grados centígrados, recuerde con probabilidad de lluvia, en lo que cerramos esta noche y hacia la madrugada, el amanecer, tómalo en cuenta y maneje con cuidado.